El Mercatrueque es un espacio itinerante de intercambio, que integra prácticas tradicionales y antiguas, renovando el trueque como una economía afectiva, generando oportunidades de volver a creer en el valor de la palabra, desdibujando la idea de escasez. Nuestra iniciativa desde la fundación es el Mercatrueque, entonces es este espacio donde hacemos trueque, donde no hay el dinero de por medio, sino esa concientización de que todos tenemos algo para dar, y no es solo ropa, sino también puede ser, tenemos un banco de tiempo donde las personas colocan una hora de clase de guitarra, una hora de bisutería y lo intercambian, puede ser por ropa, por libros, por música. También es ver eso, que las personas dejan cosas en buen estado, porque también desde ahí empezamos a concientizar, así como quieres recibir, pues das, o sea, eso para nosotros es lo circular, esa es nuestra iniciativa y también como lo vemos en el futuro, seguirlo haciendo y que todas las personas se unan también a que pensemos muy bien en lo que tanto guardamos a veces en cajones y lo olvidamos y son cosas que a otras personas les pueden servir, por eso viene el Mercatrueque, pero también es como deshacernos del desapego, pero volver a lo simple. Los interesados en participar de esta iniciativa pueden visitar las redes sociales de arroba Mercatrueque Nariño y estar al tanto de las ferias donde este mercado participará. Cualquier persona puede llevar cosas en buen estado que ya no use, como ropa, juguetes, libros, accesorios, instrumentos, etc., e intercambiarlos para darles una segunda oportunidad. La importancia es que nos juntemos, en que apoyemos los emprendimientos locales, a nuestros amigos, a nuestras amigas, que compremos local, que veamos eso también como que no estamos gastando en cualquier cosa, sino que estamos realmente invirtiendo, pues en este caso tiempo y también todo lo que tú tienes, en poder que otra persona sea feliz y sonría con algo que tú ya no usas o con algo que está ahí, no sea tu tiempo.